La Organización Mundial de la Salud define al maltrato de adultos mayores como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad. De igual forma, la falta de medidas apropiadas para evitarlo en una relación basada en la confianza se define como maltrato. En entrevista, el director de la Casa Hogar Municipal del Adulto Mayor en Oaxaca, Alejandro Mayoral Silva, explicó que a nivel nacional se tiene registrado que el 5% de los adultos mayores sufren maltrato físico, psicológico, económico y sexual, pero señaló que la cifra es mínima ya que la mayoría de los afectados no realiza la denuncia por temor a ser abandonado. Ahora de ese 5% se dice que un 20% más que nada son de agresión de tipo física y un 45% por negligencia. Entonces también cuando no se hacen las cosas o que se hagan mal o que sepan hacer, también se puede en un momento dado causar maltrato, abandono al adulto mayor, o sea lo que desencadena la gota que derrama el vaso, no la causa. Entonces, buscando los orígenes del maltrato acerca de los cuidadores, pues se ve que básicamente es la misma que la violencia intrafamiliar. Ahora también existe la violencia sexual incluso, en el cual simplemente cuando los bañan o cosas de que tienen ahí algún escarceo con ellos, pero sí está reportada la violencia sexual también del adulto mayor. Una bastante frecuente es la económica. De forma muy frecuente, la familia intenta despojar a los adultos mayores de las pertenencias que tuviera. Ante la problemática, en la entidad hay asociaciones e instituciones que apoyan a las personas mayores en situación de abandono o maltrato, brindándoles un techo, comida y atención médica, tal como lo hace la Casa Hogar Municipal, en la que viven alrededor de 60 personas, entre ellos Teodomiro Solano Gil, quien habita en este recinto desde hace aproximadamente cuatro meses. Cabe señalar que Teodomiro es jubilado, pero tiene un gran talento, compone poemas y poesías. Con ello deleita a sus compañeros de la Casa Hogar y se mantiene activo. Ya tengo como tres años que, que pues ya no, ya las fuerzas ya no me ayudan las piernas, ya no veo bien, ya no oigo bien, ya por la edad yo creo, pero este, pero estamos a gusto aquí. La alegre calandria su nido cambió, el río cristalino su causa ha cambiado, hoy todo todito por siempre acabó. Por eso a tu tumba, mujer tesoateca, yo vengo de enojos a decirte adiós, pidiéndole al cielo, morena preciosa, que pronto nos junte por siempre a los dos. Por su parte, Carlos Alberto Lozano, quien es cantautor, reveló a MVM que durante muchos años trabajó en radio y televisión, ahora vive en la Casa Hogar Municipal, toca su guitarra y canta para sus contemporáneos, a quienes deleita todos los días con sus composiciones. Estuve cinco años en Canal 5, luego me fui cuatro años al Canal 8 y estuve también en el 13, dos años, del 13 me fui a la radio a cantar a XCW y a XCB y allí organizé la gran campaña por los niños, por la, ¿cómo se llama esto? Por la salvación del mundo. Aquí estoy como en mi casa, realmente me mandaron creyendo que me iban a castigar y para mí ha sido una experiencia preciosa el poder cantarle a toda nuestra gente que está enferma, a todos nuestros viejitos, cantarles en donde sea, aquí les canto en el patio, van muchas gentes a mi cuarto, en fin. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Patricia Aguilar.